¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, quebrado a estas zonas efemérides para hoy 11 de agosto aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio. Les cuento. Un día como hoy se crea la República de Bolívar. Sí, le crearon la República de Bolívar al libertador Simón Bolívar en un acto político, si se quiere, con la intención pues de darle vivas y loas a la gran hazaña del libertador hasta ese momento. Les cuento un poco. En 1825 la asamblea reunida en Sucre, Bolivia, adopta para el Alto Perú, porque era el Alto Perú, la denominación de República Bolívar, origen de la República de Bolivia. El libertador siempre consideró el altiplano un área estratégica determinante para el control de la totalidad de la América hispana en Sudamérica y había defendido la capitalidad de la paz para esa América unida que soñaba. Finalmente partieron al Perú, ¿no? Eso es la realidad de lo que pasó con el libertador Bolívar. Un día como hoy se inaugura la vía expresa de Javier Prado. Esto lo inauguró el alcalde Alberto Andrade en el año 2002 después de múltiples problemas porque se generó un tráfico impresionante en esa zona. Finalmente se inauguró. Les cuento. El 11 de agosto de 2012 el alcalde Alberto Andrade inaugura la vía expresa de Javier Prado. Eso fue un domingo. En compañía del vicepresidente de aquella época, Raúl Díaz Canseco, inauguran esta vía expresa denominada vía expresa de Javier Prado. Tras casi 10 meses de trabajo y con una inversión de 60 millones de soles, la obra tiene una extensión de 5,5 kilómetros que va desde el Paseo de la República hasta el Lobo a lo monitor en Surco. Un día como hoy en Femérides Musicales se crea la Orquesta Sinfónica Nacional. La Orquesta Sinfónica Nacional se creó en el año 1938. Les cuento también. La ley 8743 es la que crea la Orquesta Sinfónica Nacional ese 11 de agosto del año 38. La presentación oficial se llevó a cabo el 11 de diciembre del mismo año en el Teatro Municipal de Lima bajo la batuta de Teo Bushwald con presencia del presidente Benavides y las autoridades del momento. Un día como hoy en Femérides Musicales, continúan musicales, nace el guitarrista Gustavo Cerati, líder por muchos años de su estereo. Él nació un día como hoy en el año 1959, uno de los grandes que lamentablemente ya no está. El 11 de agosto de 1959 nace el músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino Gustavo Aden Serati. Él falleció, como usted sabe, el 4 de septiembre de 2014, luego había estado cuatro años en coma. Fue músico, como les digo, cantautor, compositor, productor, obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el cantante, guitarrista y compositor principal de la banda de rock Soda Stereo. Es considerado uno de los músicos más importantes, populares e influyentes del rock latinoamericano. Desde el 15 de mayo de 2010, como les cuento, él padeció un accidente cerebrovascular isquémico y finalmente terminó falleciendo ese 4 de septiembre del año 2014, luego de cuatro años de haber estado en coma. Y esto fueron las efemérides para hoy, el 11 de agosto. Deja sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chau.